El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, indicó que se está conformando un bloque entre los estados mineros para hacer un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que reconsidere el uso que se le pretende dar al impuesto minero que recauda la Federación. Esto luego de que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció que junto con 20 alcaldes presentarán mañana 21 controversias constitucionales contra la centralización de este fondo. CNT anuncia movilización nacional de tres días. Alejandro Tello estableció que no está de acuerdo en que Zacatecas tenga un trato diferenciado, e indicó que se defenderá la permanencia de este fondo. Afirmó que los gobernadores de estados mineros se están uniendo para buscar que se reconsidere esta decisión, porque prácticamente esa es la bolsa de obra para muchas entidades. Además, señaló que si la justificación es la corrupción presentada dentro de este programa, pidió que se audite a cada estado para comprobar que, por lo menos en el caso de Zacatecas, si existe un buen uso de los recursos provenientes de este impuesto a empresas mineras. Por su parte, Javier Corral jurado dijo que los 350 millones de pesos anuales que deberían ser entregados a los municipios con actividad minera en el estado serán redestinados a un programa de tandas de minicréditos de 6.000 pesos para la población por parte del gobierno federal, y que estos recursos impactarán de manera fundamental a por lo menos 20 municipios, quienes mantienen una actividad de tipo minera, y que en muchas de las ocasiones este recurso significa el ingreso más importante que reciben de manera anual para el mejoramiento de la comunidad. Hay que decirlo, aquí hay un exceso, un abuso tratar de agandallarse este fondo, para programas prioritarios del presidente Andrés Manuel, es demasiado, hay una tendencia del nuevo gobierno a la concentración de funciones de programas y recursos, en demérito del desarrollo regional, comentó Javier Corral. A su vez, el secretario de Economía de Sonora, Jorge Vidal Ahumada, declaró que el gobierno del estado está preocupado por la centralización del fondo minero por parte del gobierno federal, por lo que se evaluará la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No habrá intermediarios. El funcionario federal señaló que existe la disposición por parte del presidente para hablar sobre las reglas de operación del fondo minero. Gracias.